Hola, soy Greta Trujillo. La pasarela se llama Avanzar, trata un poco de todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Elegí la palabra Avanzar porque es una palabra que te dice ánimo, vamos a seguir adelante y es un poco de lo que quería transmitir. Está todo lleno de detalles que al final de cuentas es algo que también marca mucho como que siempre metemos en la marca Greta Trujillo. Bueno, la verdad estoy súper agradecida con Paco Granados. Muchísimas gracias por su apoyo, la verdad estoy súper feliz. Y como siempre dice Paco, al final trabajando en comunidad es mejor y yo creo que de eso se trata. Para seguir creciendo el diseño mexicano necesitamos seguir apoyándonos entre los diseñadores, los colaboradores. Hay muchas marcas que necesitamos seguir apoyándonos en todo esto.